Hola queridos amigos, el día de hoy estamos en la fiesta de la Santísima Virgen de la Sunta en el distrito de Iray. Tomando todas las medidas preventivas y los protocolos necesarios, se está realizando un homenaje a la Santísima Virgen de la Sunta. Estamos en la víspera, aquí es la fiesta de los niños, el día 14 de cada año y con la presencia de pocos niños, pocos pobladores, también por la pandemia que estamos viviendo, se está realizando este homenaje a la Santísima Virgen de la Sunta. Como es costumbre desde muchos años atrás, todos los anexos se reunían el 15 de agosto y por los efectos de la pandemia no se pueden reunir, no pueden tener la fiesta patronal en el distrito. Entonces han optado por ir a cada anexo a llevar a la Santísima Virgen de la Sunta en su movilidad, en una movilidad preparada y adecuadamente instalada. Aquí estamos en Puyuto, Puyuto nos indican y nos vamos rumbo a Pagaychacra. La gente nos acoge con gran cariño, acoge a la Virgen, le piden sus bendiciones y aquí nos enrumbamos a Pagaychacra. Son de la banda, ahí ustedes pueden ver la imagen de la Santísima Virgen, ya estamos llegando a Pagaychacra. Y la gente desde sus casas también nos esperan, esperan a la Virgen, para que derrame sus bendiciones en esta fiesta del 15 de agosto de cada año. Y aquí ya vamos a hacer ingreso a la iglesia de Pagaychacra. Los observadores muy animosos también observan desde lejos, desde lejos, para evitar las conglomeraciones del mundo. Estamos en Pagaychacra. Como pueden apreciar ustedes. ¡Pagaychacra! 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 Amores de la vida, arrepenten sus bendiciones por la salud, por estar un día más comida. Le dimos aplausos para la vida. Amores de la vida, arrepenten sus bendiciones por la salud, por estar un día más comida. Señor, los integrantes del río Los Herrantes, que ayer se fue, con esa bonita melodía de Pacachaca, a Pacachaca te voy a llevar, a Jesús Sierra te voy a entregar. Aquí entregamos a la Madre de la Suta, a la Virgen de Rosario. Este saludo cordial va para todos. Y por nuestro señor querido, señor Polinio Mogrovejo, Luque, que está en la gloria del cielo, un minuto de silencio, por favor. Y así con las medidas necesarias y cumpliendo los protocolos que amerita el momento, se está realizando esta fiesta, visitando cada anexo del distrito de Irai, por parte de la Santísima Virgen de la Sunta, la Pastorita y el Divino Niño Jesús. Aquí los pobladores expresan su cariño, su amor, por su Santa Patrona del distrito de Irai. Y vamos a los haceres de este año. Este tipo de actividades se realizaba hace más de 15 años, como les decíamos que venían de cada anexo, a una reunión, a una unión de todo el pueblo de Irai, de todos los pobladores. Y ahora ya no se puede hacer en este año. El año pasado tampoco hubo ningún tipo de actividades. Y este año han tratado de unir al pueblo, de reactivar la economía, de buscar una participación ciudadana para reactivar su economía. Y así salir adelante con la bendición de la Santísima Virgen de la Sunta en el distrito de Irai. Bajo la supervisión de la Policía Nacional, para cumplir con todos los protocolos necesarios. Ya estamos por salir. Y aquí ya estamos saliendo de Pacay Chacra, rumbo a San Francisco de Asís. Como decíamos, son pocas las personas que van en las camionetas y la gente espera en sus casas, espera en su frentera por donde va a pasar la Santísima Virgen, para darle un homenaje a la Santísima Patrona del lugar. Y así de una forma virtual casi. Nuevamente estamos aquí en Puyuto, donde la gente espera a la Virgen, para pedir sus bendiciones. Como pueden ver ustedes, participan todos los pobladores, muy alegres ellos, de la llegada de la Santísima Virgen. Estamos en Puyuto, en el lugar denominado Puyuto, donde queda la piscina, el centro recreacional del distrito de Irai. Y así de una forma virtual, muy contentos ocellos, reciben a la Santísima Virgen. Y así nuevamente rumbo a San Francisco de Asís. Estamos a catorce de agosto del dos mil veintiuno. Miren la belleza de los paisajes irayños en su recorrido hacia San Francisco de Asís. Ese es Siray. Ahí queda la iglesia principal. Y los pobladores desde su centro de trabajo, que es el campo, la chacra, saludan a la Virgen. Vecinos también esperan, en sus fachadas, en sus casas, como les decíamos a la Virgen, para derramarle flores. Y así seguimos en camino a San Francisco de Asís. Ahí también la población nos espera, espera a la Virgen especialmente, para rendir el homenaje en su día. Bien, estamos en el anexo de Pinusma, el estanque de Pinusma. Vean salido los pobladores de sus casas. Han esperado prácticamente el paso de la Virgen de la Junta, patrona del distrito de Irai. Y así nuevamente iniciamos el rumbo a San Francisco de Asís. Les pedimos a todos ustedes que se suscriban en la página, compartan el video por favor, para seguir subiendo. Falta la segunda parte y la tercera parte de esta actividad de vísperas de la Virgen de la Azul. Así que amigos, por favor, compartan el video, suscríbanse, denle un like, para poder subir la segunda y la tercera parte. Miren la belleza de los paisajes iraeños. Miren la belleza de los paisajes iraeños. Miren la belleza de los paisajes iraeños.